Hola amigos de Canal 47, nos encontramos en el subcomité DIF de la Agencia Municipal con la profesora María de Lourdes Roset. Profesora, viene el Día del Niño, ¿qué festejos va a haber? ¿Qué día y a qué hora? Pues sí, ya tenemos todo planeado, va a ser el día lunes 30 de abril, como debe de ser, y va a ser a partir de las 6 de la tarde, esperamos que todos los niños de esta bellísima ciudad se den cita para poder festejarlos, pasar con ellos un día muy especial, maravilloso y como usted sabe, pues el subcomité DIF siempre preocupados porque sea algo diferente. Así que ahora estamos ya terminando la organización y vamos a hacer una feria, se llama la Gran Feria de la Magia y Diversión. Así que ya tenemos todo, juegos mecánicos, va a haber todo gratuito para que ellos pasen una tarde increíble, va a haber muchos juegos de destreza como lo hay en todas las ferias. Canicas, tiro al blanco, los globos, aros, metegol, metecanasta, pintacaritas, canoa, carrusel, mucha diversión y ellos pues van a pasar realmente unos momentos muy especial. También tenemos para ellos un show espectacular de payasos, que viene gente profesional a hacer un trabajo muy limpio, de humorismo blanco, donde ellos pues se diviertan. Lo que pretende el DIF en esta ocasión es que los muchachos, los niños interactúen, son unos muchachos activos, que no vengan nada más de espectadores, sino que sí se involucren en las actividades y puedan ellos ganarse, tener varias opciones de ganarse un juguete. Aparte, claro, está de las rifas que va a haber, porque tenemos regalos muy especiales para todos, va a haber bicicletas, juegos de mesa, regalos muy especiales, pero esto va a ser en las rifas. Y para que ellos se ganen un juguete, pues tienen que participar en los juegos. Bueno, vemos que el subcomité no deja de trabajar. ¿Para el 10 de mayo también va a haber actividades? Claro, también ya estamos en eso. Queremos hacer también algo especial para las mamis y estamos ya viendo la posibilidad para que todas las mamás que nos están viendo, que nos están escuchando, ya se vayan preparando físicamente, porque tenemos dos actividades. Una en la mañana, que vamos a hacer un triatlón, en donde las mamás tienen que correr, manejar su bicicleta y nadar. Son tres pruebas y que van a ser merecedoras de un obsequio. Estamos ya planeándolo, pero pues se los anticipo para que empiecen ya a hacer más condición física y puedan participar. Y por la tarde, como eso lógico, pues el festival en donde vamos a celebrar, a apapachar a todas las mamis de esta ciudad. Y pues están todas cordialmente invitadas. También va a ser el día 10 de mayo, el día que está ya fechado para estos eventos. Pues ya lo tienen amigos de Canal 47 y niños que nos estén viendo, pues el mejor lugar para festejar el Día del Niño va a ser aquí en la Agencia Municipal con el subcomité DIF. Muchísimas gracias, profesora. En la cámara, Dafne Delgado reportó Sergio Delgado. Gracias.